No puedo ser el mismo, ahora no duermo y siento que el sufrimiento me corta la respiración Se me hiela el viento, ya aprecio lo que tengo, las diferencias después de mi corazón Anula mi conciencia, el reflejo del miedo, en los ojos niños inocentes Que sienten como el odio, desnuda la paciencia, descalzos y nada en sus vientres Vuelve a muerte y a tierra, no sustan las impudencia y resistencia Desde entonces no puedo ofrecer, pasaje de intransigente Viven tres compras, la muerte que patrulla la ciudad Lo viven cuatro y las manos en la cruz de realidad Lo viven cuatro y las manos en la cruz de realidad, no se va a ponerse a salir en soltar Cuatro y los dos por la muerte, el corazón Viven tres compras, la muerte que patrulla la ciudad Lo viven cuatro y las manos en la cruz de realidad Lo viven cuatro y las manos en la cruz de realidad, no se va a ponerse a salir en soltar Cuatro y los dos por la muerte, el corazón en la cruz de realidad No puedo ser el mismo, ahora no duermo y siento que el sufrimiento me corta la respiración Se me hiela el viento, ya aprecio lo que tengo, las diferencias después de mi corazón Siento que a cada instante aumenta el desconcierto Tenten de puños, gritan desesperación Amanece y despierto, como en un frío intenso Invadido por la desolación, por la muerte y actividad En sus caras sin potencia y sin nación Y siento que no puedo Comprende, pasaje de interés y gente ¡Viven tres compras, la muerte que patrulla la ciudad! He abrido el pulpo y las manos en la cruz de realidad Para empezar, no se va a ponerse a salir en soltar ¡Octubre gracias por la muerte y por la soledad! ¡Por la soledad! ¡Señores, un placer! ¡Por la soledad! ¡Está quedando muy poco tiempo! ¡Por la soledad! ¡Así que nos vamos despidiendo! ¡Por la soledad! ¡Blanda, señores! ¡Esos pueblos arriba!